¡Hola Cruzados! ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Solarte, soy el banderista de Ensamble Cruzado y bueno, hoy les quiero comentar un poco de la manera como he impulsionado la improvisación en la música colombiana. Y para hablar de eso, pues entonces quiero como empezar a dejar varios elementos importantes, y es que terminamos un poco la improvisación. La improvisación en cualquier tipo de música es esa creación espontánea, que surge en un momento del tema, de cualquier tema, pero debemos dejar puntualizado lo siguiente, y es que si bien cualquier interpretación que se hace en vivo, proporciona digamos un momento irrepetible musical y en cuanto a la ornamentación, a la duración, porque obedece muchas cosas, obedece al estado de ánimo de las personas, el músico en ese momento, el sonido, entonces, pero esto, el tipo de improvisación que les voy a contar, la improvisación espontánea en música, es claramente cómo se enfoca a partir de un cifrado, cómo podemos en tiempo real generar diferentes melodías que contribuyen a generar, digamos que a proporcionar, que nos brinden en la música una nueva atmósfera en color y en sonidos y digamos en matices melódicos. Y para eso entonces, lo que hacemos desde el estudio de la improvisación en el jazz, es estudiar muchos recursos melódicos para poder en el momento en que surge esta etapa de la música, entonces podamos desarrollar algún tipo de melodías. Entonces, básicamente les voy a contar de qué manera lo he hecho, ¿sí? Y de qué manera he empezado a analizarlo, cuál es la mejor manera, digamos, para hacerlo. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Siempre que hablamos de la improvisación, por lo menos desde el punto de vista del jazz, tenemos que tener en cuenta los tiempos fuertes, ¿sí? O no, porque lo denominamos desde el jazz el downbeat, ¿sí? Es el tiempo, el tiempo, ¿sí? Los primeros tiempos de los compasos. Para el vivo, entonces se desarrollaron escalas con el propósito de que esas escalas quedaran orgánicamente en los primeros y que las notas más importantes quedaran en los primeros tiempos, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplecito en la escala de do mayor, a cuatro tiempos. Para eso vamos a utilizar este método. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si contamos una escala, decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estamos hablando de cuatro tiempos y nos damos cuenta que el último down, ¿sí? Digamos que queda en la última corchea del cuarto compás, del, perdón, del último tiempo, ¿sí? Y para eso, entonces, se hicieron unas notas con el propósito de que ese primer down, ¿sí? Quedaran en el primer punto. Pero esto no pasa con la música colombiana. La música colombiana está tres cuartos y seis octavos. Y tenemos otro componente, es que la gran mayoría, ¿sí? De temas que conocemos arrancan con un destiempo, ¿sí? Entonces voy a poner un pequeño ejemplo de cómo sería en música colombiana, por decir algún pasillo, ¿sí? Entonces, ahí lo que está haciendo es dos acortecitos, pre menor y la siete. ¿Cierto? Más o menos como es la célula rínica de un pasillo. Entonces, melódicamente hablando, es un silencio de corchea. Y la mayoría de estructuras melódicas terminan en el tercer tiempo, ¿sí? Como lo estoy haciendo en este caso. Un cubrán, un cubrán, un cubrán, ¿sí? Es la manera como... ¿sí? Es apenas una pequeña introducción a tanto análisis que se le hace, digamos, a todo este tema de la improvisación. Pero les quiero dar este ejemplo. Entonces, ¿de qué manera lo organizo? Vamos a poner el mismo ejemplo, vamos a estar en re menor, ¿sí? Y simplemente voy a empezar a tocar la escala. Y para poder empezar a tocar la escala, entonces voy a hacer el arpeggio de re menor, ¿correcto? Entonces... Un, dos, tres, un... Quiero que nos sintiéramos como en esa célula rínica. Un, dos, tres, un, dos, tres. Hago la arpeggia. Un, dos, tres. Re, bala, re, bala, ¿sí? Y a esto me refería con el downbeat. ¿Sí? Los primeros tiempos. Esos son los que corresponden al arpeggio. ¿Sí? El resto de notas. Si yo quiero empezar a improvisar sobre eso, debo que intentar que las notas que, de paso, como por decir, por ejemplo, el do sostenido, que es correspondiente a la escala, ¿sí? Menor armónica. Entonces, lo que hacemos es que intentamos que esta, esa nota de paso, no nos quede en un punto principal. Un, dos, tres. Entonces, si yo quiero hacer, ya hago... El do sostenido, vemos que queda en el tiempo débil. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la improvisación. Cualquier nota bordadora que utilizamos, debemos tener en cuenta que las notas de paso y las bordadoras deben de ir en los tiempos débiles de la impresión. Entonces, vamos a hacer la escala un poco más fluida, con más notas, y se van a dar cuenta cómo debemos utilizar el arpeggio y las notas más estructurales, ¿sí? Del acorde debemos utilizarlo en los primeros tiempos. Entonces... Lo que hago es, soy sostenido y la, pero el la, que sé que es la quinta del arpeggio, entonces lo utilizo en el primer tiempo, ¿sí? Lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, para hacer este tipo, hacer una improvisación, realmente debemos tener muchos aspectos de control. Entonces, la improvisación hace parte como del... Haciéndole un paralelo con el lenguaje, si nosotros queremos improvisar un discurso, tenemos que tener muchos recursos, ¿sí? Lingüísticos. Y tenemos que saber conocer, digamos, muchos aspectos del lenguaje para poder, entonces, hacer una improvisación de un discurso. Pero una improvisación de un discurso no se hace pegando simplemente palabras acá. Hay que también sumarle ideas a ese discurso para que toda la idea sea coherente. Ya hablé un poco de cuál es la implementación de las escalas, ¿sí? De la manera como se utilizan en el jazz, y la manera y cómo he incorporado esos recursos desde el jazz para la música colombiana. Ahora bien, entonces hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que si vamos a contar un cuento, pues ese cuento tiene que tener, primero que todo, una introducción, luego tiene que tener una parte sin un contenido y un desenlace. Y básicamente, así es como se improvisa. Debemos iniciar hablando un poco melódicamente, digamos que melódicamente, contando una pequeña historia, diciendo algo pequeño, y luego, entonces, desarrollamos esa idea, decimos el por qué, y la terminamos. Entonces, es como todo, hay que tener varios aspectos en cuenta. Entonces, por ahora, pues, quiero, pues, simplemente, que a partir de mis... del repertorio que he utilizado con el ensamble cruzado, y que lo he hecho realmente en vivo, como el pasillo, pasillo, el paul Andrés Solante, que tocamos en la final del Moro Núñez. Entonces, quiero mostrarles un video, y con las notas, y la manera, porque hice como la transcripción del solo. Realmente, en ese momento, en ese momento fue un solo, no fue un algo escrito, fue algo que simplemente, como les digo, después de estudiar y prepararnos un poco con todos los recursos que necesitamos para, en ese momento preciso, que nos ocurran melodías diferentes, entonces, lo hice. Y yo para este, digamos, para este taller, los transcribí, y quería como darles ese insumo para que, de alguna manera, les sirva. Ojalá que los que están incursionando en la improvisación, y las personas que nos preguntan cómo lo hacemos, entonces, bueno, esta es una pequeña introducción de cómo lo hacemos desde el ensamble cruzado, y cómo lo hago yo, como bandolista del ensamble cruzado. ¡Gracias! Bueno, ya les acabo de mostrar cómo fue esa improvisación. En esa improvisación se utilicen muchos recursos melódicos y muchos recursos rítmicos, porque entonces, uno se puede aferrar de varios aspectos que son los aspectos rítmicos y los aspectos melódicos para generar una creación en tiempo real de algún tipo de melodía. Básicamente, Paz y Joe están en Re menor, por eso también tomé inicialmente la escala de Re menor, y lo que hice fue una escala armónica, inicialmente, luego, porque la estructura tiene unos cambios armónicos, pues que están, como vieron en el video, digamos que surgen diferentes escalas y todo ese aspecto, pero hay un aspecto importante y es el manejo de todo el recurso de ese espacio que tenía que eran realmente tres vueltas, la primera vuelta era muy estática, Re menor y Sol menor, entonces, ¿cómo va uno adentrando en la improvisación para luego poder desarrollarla? Entre más acordes, es un poco más complejo la improvisación, pero tiene una bondad muy grande, y es que entre más acordes, pues más variedad de recursos melódicos puede utilizar, entonces, mucho, digamos que favorece más a la improvisación, claramente hay que estudiar más en este aspecto, y es importante conocer, entonces, siempre las células rítmicas para el pasillo, para el bambuco, y nuestros ritmos colombianos, porque si bien hay gente que ha incursionado en la improvisación en Colombia, pero digamos que es un recurso naciente en todo este panorama de la música colombiana, y quiero entonces, para las personas que se quieran adentrar y arriesgarse un poco con esto, que hay que conocer un poco de cómo se hace a través del jazz, pero, como hay que saberlo implementar en la música, entonces, pues, la invitación es que si tienen algunas preguntas, algunas dudas, y quieren conocer más acerca de la improvisación o quieren hacer el aporte, pues que lo hagan, y nosotros, como el Sambre Cruzado, y de pronto un poco abanderados en este asunto de la exploración de nuevas sonoridades, pues, estamos como con ese compromiso de querer avanzar en estos temas, entonces, pues, eso es todo por hoy, y les deseo mucha suerte.